HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar sus 10 años de vida a Osmer Javier, el rey de la familia. Te deseamos un feliz cumpleaños de parte de tu hermano Alexis Leonardo, tu mami Gloria Elizabeth y toda la familia te saludan. Muchas felicitaciones, queremos desearle a Génesis Nicole Rosales por estar de manteles largos. Te saludan tus hermanos, tu mami y todos tus seres queridos. Muchas felicitaciones, le deseamos a Jacqueline Lagos Acosta hasta San Pedro Sula. Te saludamos de parte de Cristina que te quiere mucho y todos tus seres queridos. Ella es la bella de Yanira Cruz, te deseamos que la pases súper bien de parte de tu mamá Hilda y todos tus seres queridos. Te desean un feliz cumpleaños y que cumplas muchos años más. Un día como hoy llegó a este mundo Isidro Leonel Matamoros, te deseamos que pases un feliz cumpleaños. Te saludamos con mucho cariño de parte de toda la familia Matamoros. Elis Gabriel Aguilar hoy está celebrando su cumpleaños, te deseamos que la pases de lo mejor de parte de todos tus seres queridos. Te saludamos hasta la cañada carretera hacia Olancho en el kilómetro 32. Muchas felicidades, queremos desearle por celebrar sus 22 años a Gilbert Alexander Galvez. Te deseamos que la pases súper bien y que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida. Felicitamos a la bella dama Naomi Roque, que la pases súper bien, son los más sinceros deseos de parte de todos sus seres queridos. Un día como hoy, 3 de enero, llegó a este mundo el príncipe de la casa Isaac Escobar. Por celebrar 5 años te saludamos de parte de tu hermanito Oliver, toda la familia en especial tus papás, tu mami Katherine y tu papi Javier te felicitan. Ella es Jessica Moncada y hoy está de manteles largos hasta San Martín, la saludamos de parte de toda la familia que la quiere mucho. Este príncipe hermoso es el pequeño Bayron Omar Montoya, te saludan tus padres, tus hermanas, toda la familia te desea muchas felicidades, que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino. Muchas felicidades para Ingrid Torres, hasta la colonia primero de diciembre, la saludan sus hijos, su madre, su padre, su esposo que la ama con todo el corazón y toda la familia. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Arturo Paz, hasta Las Vegas en Santa Bárbara, te deseamos Arturo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.